Vamos con Olivia Collins, justamente, y es que resulta que Olivia Collins, pues primero desapareció de redes sociales. Ella siempre está publicando fotografías, siempre está publicando cosas, y de repente, a raíz de todo este escándalo del enfrentamiento entre ventaneando con Mónica Castañeda, ¿no? Y con la hija de Olivia y la propia Olivia, ella desaparece de redes sociales, aun cuando todo el mundo está hablando de ella. No sube nada, no comparte nada, y pues evidentemente es por esto. Ahora, por ejemplo, Cynthia Clitvo acaba de dar unas declaraciones también muy, ¿cómo se dice? Muy correctas, ¿no? O sea, son unas declaraciones que me parece que son las que debería de todo mundo de tener en el mundo de la farándula, que es diciendo, a ver compañeros, no es momento de ir todos con Maribel, ¿no? No todo, o sea, hay que respetarlas. Ella no quiere que todo mundo vaya a la funeraria, que no quiere recibir llamadas de todo mundo. O sea, en el momento en el que yo me la encuentre, y si se da la oportunidad, hablaremos del tema. Y le voy a externar mi apoyo, ¿no? Como diciendo, me estás oyendo Olivia Collins, ¿no? Y me estás oyendo a Lorena Herrera y a Adira Carrillo, y todas las que de alguna manera llegaron ahí sin previo aviso. Bueno, no sabemos, Olivia Collins es la mejor amiga. Pero bueno, yo me refiero a Lorena y a Adira, que llegaron sin previo aviso, porque no estaban en una lista a la que les dieron acceso, ¿no? Y entonces, Cintia Crisbo, con mucha inteligencia, creo yo, toca el tema con mucho respeto. Y, pues, mira, por ejemplo, Victoria Rufo. Victoria Rufo no estaba, no está en México, está en un viaje familiar y no está en el país. Y aún así, siempre la discreción de la Queen, siempre los buenos modos de la Queen, pues, por algo es quien es, ¿no? Por algo la gente la respeta, por algo en el medio se le tiene este lugar tan importante a Victoria Rufo. Y, pues, me parece bueno el consejo de Cintia, ¿no? Lo que pasa es que últimamente, cuando muere alguien, algún famoso, los otros famosos o famosillos sacan fotos que se tomaron con el famoso en vida y las suben a las redes. Eso es lo que Cintia Crisbo dice, ahí van todos a sacar su foto con Julián Gil, que a lo mejor ni lo conocían y ahí están aprovechando la situación para figurar. Eso es lo que también critica. Figurosos, figurosos. Ajá. Y bueno. ¿Te acuerdas cuando se quemó la iglesia esta de Francia? Ajá. Que todo el mundo, los famosos que ya habían ido para allá, sacaron su foto ahí con... Figurosos. O cuando se muere alguien también. Inventados. Sacan su foto ahí con, miren, yo estuve ahí. Por algo le dicen inventados. Yo lo conocí, yo. ¿No? No. Bueno, y luego en la saga Fausto Ponce, que resulta que a través de este programa donde está De La Micha. Sí. Pues él les dice sopilotes a los medios de comunicación por estar a las afueras de la casa de Maribel Guardia. Finalmente, Maca Carriedo, esta vez, pues sí, le pone un alto, ¿no? A esta frase que me parece incorrecta, que creo que no es el término. Creo que es ese término desde fuera, desde la doble moral. Y yo sí quiero resaltar que a mí me parece que hoy por hoy hay mucha doble moral en las redes sociales. Y les voy a decir por qué. Porque primero, miren, vamos a hacer una, vamos a poner un ejemplo que pasa mucho todos los días en redes. Matan a fulano de tal. O sea, dicen, ya se murió Chabelo y Chabelo seguía vivo. Ya se murió Ketalabad y Ketalabad sigue viva, ¿no? En este caso. Y esos inventos y esas cosas no son de los medios de comunicación y de los periodistas. Es el público. El público es quien comparte las fake news muchas veces. Y nosotros recibimos inbox y tenemos que correr a buscar y a aclarar si sí o si no pasó. ¿No? Hay una doble moral y les voy a decir por qué. Y ahí les va. Miren, cuando pasó el tema de Juan Gabriel, como no se vio, como el féretro no estuvo abierto, no hubo féretro abierto, no hubo, hubo al contrario, hermetismo, hubo cremación muy rápida, ¿no? Todo este rollo que generó provocó entonces que el público hasta el día de hoy, mucho del público sigue creyendo que Juan Gabriel está vivo, ¿no? Pero cuando entonces todo se hace diferente y hay una cobertura desde el primer minuto, afuera de la casa, etc. Ah, entonces los medios están mal. Entonces es tú. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, o quieres la cobertura o quieres hermetismo, porque el hermetismo provocó leyendas urbanas. Y provoca que digan que Juan Gabriel está vivo, ¿no? Porque no vieron el féretro, porque no, porque no nos dieron detalles. La gente dice, es que no nos informaron. Y cuando se les informa, tampoco les parece. Claro. Esa es la doble moral a la que nos referimos. O sea, ¿cuál es realmente lo que la gente quiere? Ahora, si tanto les preocupa las muertes de los famosos y de la desinformación, pues entonces también cada que sale, dejen de compartir esas fake news, ¿no? Exacto. Dejen de compartir estas leyendas urbanas y dejen de pensar que todos en el espectáculo son unos asquerosos, porque eso también ocurre. Resulta que cuando se dice que tal persona hizo tal cosa, no se duda. Ah, sí, claro, pues en la parándula todos son unos asquerosos y unos horribles. Ah, ahí no lo dudas. Cuando es cosa mala, no lo dudas, ¿no? Y lo compartes. Entonces, aquí la cuestión es, ok, ¿te molesta que la prensa? Esto va para todos los que en las redes comentaron que les molestaba que la prensa estuviera con Maribel Guardia ahí. Bueno, nada más revisa qué has compartido, qué contenido compras, qué consumes, y ahí te vas a dar tú mismo una respuesta. ¿Por qué están esos reporteros ahí? Y pues Macacarriado lo puso en su lugar y lo dejó en ridículo al buen Fausto Ponce al decirle, oye, pero es que tú no sabes cuántos días llevan ahí, a dónde van al baño, qué comen, están haciendo un trabajo, les están, los está enviando una empresa, los está enviando un conductor de televisión, un productor. Se llevan su buena, pues su maltratada también por parte de famosos y no famosos, y entonces pues respeto para la profesión, ¿no? Que era lo que yo decía el otro día, que se lo dije a Pablo Chagra. Si vas a tirar, no le tires a los reporteros, tírale a las cabezas, tírale a los titulares, ¿no? Porque es muy fácil tirarle a la gente que no tiene un micrófono, porque los reporteros no tienen un micrófono. Mira, una cosa muy extraña, pero no tienen un micrófono. Tienen para los demás, pero no para sus propios intereses, ¿no? Entonces, si le vas a reclamar a alguien por qué está ahí, si quieres reclamar por qué Mónica Castañeda está ahí, pues reclámale a Pati Chapoy, ¿no? Claro. Si le quieres reclamar por qué está ahí el micrófono de Televisa, ah, pues reclámale a Mara Patricia Castañeda, ¿no? Ajá. Ese es el asunto, que también, por ejemplo, Mara sí es de las doble moral, ¿no? Mara sí es de las doble moral, que dice, ay, no, yo no me meto en esas cosas, pero a todos lados manda a su reportero, a ese tipo de eventos. Claro. Entonces, si te metes, claro que te metes. Nada más que te gusta disfrazarlo y decir que no, que eres la madre Teresa de Calcuta de los espectáculos, pero no lo es. Exacto. Oigan, una disculpa a Julián Gil, que goza de gran saludo en este momento. Afortunadamente, dije, Julián Gil, mi boca pensó más rápido que mi cerebro. Es Julián Figueroa. Ay, Dios mío. Ahí está. Bueno, saludos a Julián Gil. Saludos. Y luego nos ve, pero... Sí, de repente nos ve. Un abrazo, Julián. Un abrazo. Oye, bueno, pues así va el tema. Ahorita vamos con otro tema muy álgido, muy candente, muy tremendo.